Hoy voy a tener una cita conmigo misma, voy a comer mi pasta favorita del momento Y nada, está lloviendo, estoy muy como sentimental, así que, ay Dios mío Así que es lo que toca, acompáñenme en mi noche Y esta soy yo, camino a comprar mi pasta, pero me llevé con la sorpresa de que ya estaba saturada de tanto probarla, o sea, wow Déjenme en los comentarios si ustedes son como yo, que cuando les gusta algo lo comen, lo comen, lo comen, hasta que les cogen asco Lo que bebí esa noche fue agua tónica, normal, que como que no se me antojaba nada Y nada señores, después decidí como que coger para el súper y seguir complaciéndome con cosas que yo sé que me gustan Y que en mi casa no había, como chuleta, salchicha y disparate, so, vamos para el súper Nada, ahora vine al súper a consentirme un poco más Vamos a ver si se cortó los moños, miren, enseña la cola O sea, ella literalmente se cortó todo lo moñito, o sea ¿Cómo está la cola? Díganme, desde aquí se ve como que tú tienes un corte asimétrico Ajá ¿Es asimétrico? Sí Ay, mierda Entonces vamos a grabar la reacción de Arnaldo, ya ahí viene Vamos a grabar la reacción de Arnaldo Échate el cabello para allá Yo le dije a Marques que se echara el cabello como para atrás Para que él no se diera cuenta, mírenlo ahí Dímelo ¿Qué es lo que? Algún día tendré la respuesta de por qué tengo tantos ganchos en el carro Arnaldo, ¿qué yo tengo? ¿Cómo que qué tú tienes? ¿Qué yo tengo? ¿Te acordaste del pelo? Sí ¿Esa es tu reacción? ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Se ve bonita? Arnaldo, ella tiene el cabello por los pies Y ahora lo tiene por el cuello No tiene que ver Pero le queda... ¿Por qué lo hacemos lo que hago así? Sí, como tan desabrido Concha de... Ustedes son demasiado desabrido No se le puedo decir ¿Qué tú quieres? ¡Ay, yo lo marqué rojo! No, hacer un show Y decirle, oh my God Ay, me encanta Yo me demonté en CRO Ya llevé en CRO Pesecito total Fica, tú siempre estás en CRO Oye, yo creo que yo lo hice en CRO La primera vez Y de repente No No, no te iba a CRO Y la única vez fue a Lega Y de repente son vosotros No sé Ya no cuenta por eso Ese cambio hace que no pueda Señores, es que yo no sé A mí como que no me gusta usar zapatos Tengo todos los zapatos nuevos Y se me van a dañar por no usarlos Entonces voy al baño a Arnaldo Sí, tienes congaste Vinimos a comer So, hace nada Hace nada Entonces, nada A un food truck de tacos O sea, hay más cosas Pero vamos a comer tacos Pero no coman mucho Que mañana vamos a ver las cosas de tacos Ok El paso de tacos Vamos Ay, yo no te dije La verdad, el diablo No, pero así es como yo me entero Dile a Mayna El último que se entera soy yo Espérate Ella me dijo Mi mamá Arnaldo Tú y yo Yo estoy pegando Lo que tú sabes No, pero coño El último que se entera soy yo De que le invitaron a salir Entonces tú se planea con Arnaldo Y no le dice No, me encanta Oye, oye Voy a ver así Eh, eh Voy a ver a una huevo Una quisiera recha Oye Arnaldo Yo te iba a decir Pensaba que estaba trabajando pila Esa es la cosa Esa es la cosa No, pero uno Pila de Es de tacos Pero es de chefs Pila de fendi Sí, o sea Como que La pana que tienen los tacos Eh, una pana que yo vi Como que la gente que sabe comer Dice que Oh my God Esos tacos son buenísimos Entonces hay uno de birria Que tenían sold out Y mañana lo tienen disponible Ah, bueno, está bien Tengo ¿Puedo mojar? Por eso No se puede dejar estar de tacos aquí Porque mañana vamos a comer Los mejores tacos Pero para eso No como tacos aquí Y como otra huevo Ok, señores Bye Te imagino que me quiten el celular Como la tipa es Camina rápido Ambar Yo no creo que ellos me vean Para que vean la razón Pero este es el cabello de atrás Y bueno Aquí está Ambar nuevamente Enseñando Lo que hizo con su vida Y cómo se cortó el cabello Te haces tendencia Y te haces tendencia Son las señores Terminamos de comer Y todo el asunto Son las mismas El coro entero Para la casa de Rosbana Y nada Vamos a estar aquí un rato Y ya ustedes saben Déjame salir Hola, ¿cómo están? Hoy es un nuevo día Me estoy arreglando Porque de hecho No lo he hecho lo suficiente Ni siquiera me puse base Solo polvo Me voy a juntar con Ambar Michael y Rosagna Y vamos a ir a un restaurante mexicano Que se llama Andale No sé Nosotros lo vimos en internet Y estamos demasiado emocionados por ir Entonces Nada Ay, comida mexicana Me encanta No la Tex-Mex La mexicana O sea, como que Que tire más para México Que para Que eso De que De que De que Cosa rara Les vamos a dejar saber ¿Qué tal el restaurante? Si es súper bueno o no Eh, yo estoy súper ilusionada Porque se ve aperísimo Y tienen como que Tacos al pastor Pero La carne de res La tienen en el trompo Como en México Entonces esto es lo que más me emociona Y también tienen tacos de birria Y yo amo la birria La amo Mi taco favorito son de birria Mi amor, dígame pasar Y nada Les cuento que llegamos al sitio Nos sorprendimos Porque Esperábamos algo más sencillo Pero El lugar era muy Coctelero Muy de sábado Muy de Ponerse bonito Y salir a comer O a beber Entonces Nada Igual Disfrutamos un montón Y pedimos ¿Cómo se llama? Bien Y no quiero volver a grabar Este voice Y no me acuerdo de la bebida Margarita Sí, Margarita de Chinola Pedimos todas Flow frozen Eh, Michael no Él pidió una Coca-Cola So Él no era del club Y pedimos los tacos Tengo que decir Que estaban buenos Eh, tenemos que volver Por los de birria Porque Literalmente Se acabaron O sea Eh, como la sensación Del lugar Así que X Si ustedes quieren saber Cómo se llama O X Me lo preguntan en los comentarios Porque hay veces Que yo no sé Si hay información o no Si ustedes quieren saber o no Entonces nada Fue una tarde súper chula Y nos encantó Y salir a comer tacos La cosa es que llegamos a super fresh Bueno, al super Y vamos a comprar algo Para estar en la casa de ámbar Y hacer cosas La cosa es que Justin sacó unos nuevos crocs Y nada, me antojé de ellos Así que a distancia Le pedí a una personita Que me comprara Que me lo ordenara Que lo quería de regalo Y tal Así que lo ordenó Y nada No me preguntan por qué Pero bueno La cosa es que fui dos veces al super Y compré algunas cosas Para mi compra del mes Entonces están bastante balanceadas Solamente hay como que oficial Una chuchería Después todo lo otro Es healthy So Nada Quiero compartirlos Compartirlos Quiero compartirlo con ustedes Porque ustedes le encantaba esto Y a mí me encanta también hacerlo So Vamos al mambo Lo primero que compré Fue este chichito de aquí Esta es la única cosa como que Mala Que sabe bueno Y nada Lo compré Para cuando me dieran como Ataques de comer algo Lo cual Me arrepiento un poco Porque en verdad Ya no quiero comer así Pero Lo compré Y eso costó como Doscientos y pico Ahora vamos con las frutas Señores Compré Uvas verdes Miren que lindas Me costaron Doscientos treinta y un pesos Y me parecen demasiado hermosas Yo amo las uvas Esa es mi fruta favorita Y nada Me parece chévere Que haya comprado un montón Porque Así cuando tengo Ganas de comer algo No como el chito Y me como esto De hecho el chito Creo que se lo voy a regalar a alguien O lo voy a dejar Para cuando mis amigos lleguen No sé Pero Frutas Atención Atención Oficialmente Esta es Mi segunda fruta favorita Y es la mandarinita O sea No la mandarina grande Que venden aquí De que full en la calle Cuando el tiempo de mandarinas No Tienen que ser esta Que son chiquiticas Porque son súper buenas Y me encantan Así que compré Un montón De mandarinitas Porque son hermosas Y me llenan la barriga Además Costaron como 200 y pico Esta piña Me costó 72 pesos Básicamente La compro A tres por cien Como todo el mundo A mí me pasa Que siempre compro La salsa roja Para las pastas Pero quise probar Esta que es Al pesto Básicamente Salva vaca Con quesito Y no sé Con qué Quiero probar Algo diferente Siempre es La pomodoro O la Alfredo Y yo siento Como que Es hora de cambiar Así que déjenme En los comentarios Si a ustedes les gusta La salsa Al pesto Para yo saber Si es buena Y hablando de pastas Me compré Una pasta Que de hecho La usé hoy Miren Le voy a dejar Como un videíto De cómo me quedó Mi pasta Compré este peine De aquí Pero es chiquito Y me encanta Porque no es El peine convencional Lo cual lo hace Más chulo Esta marca De pasta Que se llama Rumo Me parece Demasiado interesante Y como que Siento que La voy a comenzar A comprar Más a menudo Aunque yo siempre cambio Pero me parece Demasiado lindo Que sean chiquititos Los peines Ustedes saben Que mi favorito Es Farfale Pero siempre es bueno Desligarse Para volver a liarse Bueno nada Esto me costó Como ciento y pico De peso Algo que compré Pensando en la pasta Es esto de aquí Que son tomates Esto me costó Noventa y dos pesos No sé si caro o barato Tal vez caro Pero miren que lindo Tanto súper rojo Y no sé Lo compré Para hacer pasta Más que nada Como que Salsa roja Pero con tomate Le da el toque En serio No sabe igual Y también Para el pesto Necesito Tomates Y el pesto O sea Esa combinación No lo compré Para ensalada Porque siendo realistas No me gusta Tanto el tomate En la ensalada Hablando de pastas Me compré Esto que es Cebollín Demasiado lindo Le da el toque A la pasta Que de hecho Se lo puse A la pasta Que les mostré Y nada Miren que cute Me encanta Me costó No sé En corto En verdad No sé cuánto Cuestó esto Pero me pareció Muy lindo Algo que me pasó Fue que compré esto Me costó 63 pesos Y Ya se me Como que se Dañó Miren Como que Esta Se puso Se puso amarillo Pedí media Libra Porque una Libra Es una Exageración Para mí En esta casa Déjenme en los comentarios Cuál fue De las cosas Que yo compré Su favorita A mí me El baño El baño Está un desastre Si quieren saber Si quieren ver Cómo limpio el baño Pónganlo en los comentarios Porque está Patas arriba Así que bueno Me despido por hoy Que tengo que Work ya Miren